Sábado 11 de abril, el mero mero sábado de gloria, a Conchi ya está preparado para el baile más grande del río Sonora, con cuatro de los mejores grupos, la adultura musical, Grupo La Caña, la banda, banda, banda de Sonora, Banda de Río, el sabor de la comarca lagunera, el gran jefe. Desde la capital cumbiera, la tormenta tropical, no te puedes perder por nada del mundo, el baile más esperado de Semana Santa en Aconchi, patrocinado por Carne Seca La Cierreña, pedidos al teléfono 6621 48 49 81, Super San Antonio de Aconchi, Radio Don Felipe, la radio del pueblo, te esperamos esta Semana Santa en Aconchi. Dos mil veinte.